el patio llega a ustedes como cortesía de saca grip no te dejes agarrar por la gripe toma saca grip que te ayuda con la tos congestión nasal dolor de garganta y resfriado común así que revive naturalmente con saca grip disponible en república dominicana y en eeuu en nueva york manhattan bronx brooklyn queens staten island long island y en new jersey en farmacias supermercados y tiendas por departamento toma saca grip porque saca grip es el que te saca la gripe un producto rangel y díganme algo porque estamos aquí en el patio con temperaturas más agradables dice el informe dice el termómetro que la temperatura está en 30 pero definitivamente no está como estaba ayer y hoy es día de san rafael ustedes saben que es uno de los tres arcángeles ángeles y los arcángeles y lo son los ángeles reconocidos por las tres grandes religiones del mundo o sea los reconocen como tales los judíos los musulmanes y los cristianos están en la biblia en el talmud y también en el corán con un nombre ahí en algunos sitios de una manera y en otro de otro pero en todo hasta en el libro de mormón lo metieron a rafael así que felicidades a todos los rafael hoy en su día especialmente a mi hermano raúl rafael que está de cumpleaños hoy bueno aquí la temperatura yo no sé si es en el patio nada más pero aquí que tú reconoces a miguel y a gabriel son miguel gabriel y rafael miguel gabriel y rafael y los reconocen las tres grandes religiones del mundo así que felicidades a los rafael a los felos felitos fellos fillines en mi familia y unos cuantos rafael a todo eso rafael de los dos lados de mi mi familia feliz día de su santo no hay mucho de que muchos temas hoy llegaron unos aviones de gringolandia haití y eso levanta el candelero un incidente en la frontera sur con un ciudadano haitiano herido no más de ahí y en el candelero político está la renuncia de pedro domínguez brito el hermano de francisco que fue funcionario del gobierno durante mucho tiempo al partido de la liberación dominicana y y a veces cuando uno ve esta renuncia de personas que han tenido determinados perfiles porque era miembro del comité central uno se pregunta si fue ahora que pedro domínguez brito descubrió que en el pld papeleta mató a menú porque fue danilo medina que dijo que en el pld el los compañeros no se movían sin cuarto danilo yo puedo que ese corte que está por ahí déjenme ver si lo encuentro danilo dice no se mueven sin dinero no se mueven sin dinero eso lo dijo danilo medina ahí está lo dijo en septiembre del 2020 dijo que los peleaditas no hacían nada si no había dinero de por medio entonces si eso lo dijo danilo medina verdad un mes después de entregar el poder dijo que esa había sido la campaña más cara y él sabía de campaña saludo a reinaldo cruz entonces yo no sé como este ciudadano ahora dos años después dos años y un mes después es que él descubre lo que danilo dijo yo no sé ustedes pero hay gente como que se le olvida lo que sale en los periódicos porque lo que danilo dijo que era que pasé la campaña de gonzalo se defondó el estado porque los peleaditas no hacían nada sin dinero entonces aparentemente lo que piensa pedro domínguez brito es que después de que danilo dijo eso lo que quedaron y se abuenaron como dicen mis nietas se abuenaron y entonces él ahora los redescubre porque se usa decir eso redescubre entonces yo sé supongo que después de los resultados electorales aunque yo creo que a francisco domínguez brito le fue bien yo creo que a francisco domínguez brito le fue bien y si yo fuera francisco domínguez brito no me fuera del ay Dios mío Mulán encontró un gato miren 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 cómo va Mulán atrás de un gato ojalá no lo haga bueno ya el gato se le encaramó en algún sitio yo lamento que él descubriera eso tarde y que renunciara ahora yo pienso que la renuncia que no salió el audio no Mulán es nombre de niña Mulán es nombre de niña Mulán es nombre de niña acuérdense que Mulán es una princesa José Herrera está en Valencia un saludo a toda la gente que está en Valencia entonces cuando uno ve esa carta muy linda muy finolis muy bien redactada pero da la impresión de que él no vivía en la República Dominicana porque uno busca el contenido de la carta Danilo dijo déjenme buscarle para hacerle una comparación Danilo dice dice Danilo el ex presidente de la República Danilo Medina dijo el miércoles que en los 16 años que estuvieron en el poder los peledeítas se acostumbraron a movilizarse solo por dinero la campaña más cara de la historia del país nos tocó a nosotros porque nadie quería hacer nada si no había dinero de por medio dijo durante un encuentro con legisladores de su partido entonces yo digo eso fue hace dos años como es que este señor después que Danilo dijo eso ahora es que él renuncia con una carta como yo le digo muy finolis aquí que dice reflexionábamos y compartíamos con frecuencia varias veces en mi hogar en Santiago una carta Danilo te acompañaba a los medios de comunicación era de tu equipo de estrategia que se reunía todos los jueves en casa de Antonio Isaac Conde te presentaba en los actos almorzábamos juntos prácticamente toda la semana estuve firme a tu lado como amigo leal en ese entonces no era opción de poder ahí le estás reclamando en el 2012 me pediste y lo asumí con pasión y convención que organizara y dirigiera a nivel nacional a todos los abogados del PLD defendí tu obra de gobierno sin duda con más luces que sombras pero al final esas sombras se agigantaron afectando tus gestiones al frente del Estado y debilitando en la médula del PLD las consecuencias son un PLD donde lo económico se impone a los principios una vocación de servicio en ruina y una mística agonizante y eso es lo que dice la carta mírenla ahí como le digo una carta finoli porque el que lee la carta mírenla ahí el que lee esa carta piensa que ese señor vivía en Marte él vivía en Marte porque yo no sé porque uno nunca sabe las causas reales la carta está muy bien escrita y le digo que es una carta finoli porque es una carta en la que ese señor llama a a la conducta ética característica de los PLD señores pero eso es después de 16 años ese señor era consultor jurídico de la sede en la época de Punta Catalina digo yo hoy fue consultor jurídico de la sede hasta casi hasta el otro día los últimos meses del gobierno de Danilo él estuvo en Indotel en el consejo de Indotel entonces uno lee eso y dice José Miguel confía hasta en Buenos Aires ay yo voy para allá nos juntaremos cuando uno ve una carta también redactada pero que parece escrita por alguien que no vivía aquí señores déjenme de ponerme el nombre a ese barcino que llevaba Mulán atrás porque es lo que llama un gato barcino oiga yo pienso que una persona que esté reclamando la mística y la ética de Juan Bosch cualquiera no es ahora que debe renunciar digo yo José Tomás no sea cruel dicen que Pedro Domínguez Brito vive en Santiago no en la República Dominicana pues un país aparte ah dice José Sarante que él está como petán que no es un día es una semana aniversario señores el hermano de Pedro Domínguez Brito un hermano de él que se llama Francisco fue el que llevó el caso contra Feli Bautista ¿a dónde él vivía? porque era el PLD y ese señor era el secretario de organización del PLD digo yo o sea yo creo que la gente los argumentos que él esgrime en esa carta de renuncia no se compadecen con la realidad simple y llanamente es así usted renuncia por lo que le da la gana hay gente que diría su maldita gana pero yo soy una señora muy recogida eso yo no lo puedo decir yo no puedo decir eso usted renuncia por lo que le parece pero no me venga esgrim mística a esta altura del juego no me venga a esgrimir mística a esta altura del juego porque no hay mística de ningún tipo pero uno tiene que 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 seguir oyendo porque yo estoy preparando una clase y uno los maestros y maestras cuando estamos preparando una clase tenemos que leer mucho leer mucho buscar mucho datos muchas cosas para que para que la clase de uno sea un aporte y una de las cosas que no entienden los políticos de este tiempo es la facilidad de búsqueda de información que tiene disponible el ciudadano común muchas gracias Ana Nadal por el piropo o sea el ciudadano común de cualquier lugar del mundo que tiene un aparatico de estos tiene una especie de arma si la sabe usar y ya usted puede convencer a una parte de la población y de hecho pasa mire lo que está pasando en Villamello hay un un una tanda de rumores bulos bolas e información falsa que tiene a la gente asustada pero eso no puede permanecer eso puede durar dos días tres días cuatro días cinco días una semana pero no puede seguir en el tiempo saludos a Dios me de Batista que está en brisa de los palmares sabana perdida yo tengo que hacer una visita para allá que tengo una amiguita que vive ahí entonces miren miren en la tarea de Joel para que ustedes vean que es lo que yo le digo Joel busca desde que aparece un nombre él sale a buscar quién es en qué está y pone Pedro porque tiene un nombre larguísimo el nombre del renunciante y le aparece que tiene registrada 85 empresas yo le digo a a Joel que como es abogado son registros que hacen la firma de abogados para después comercializarla mirenlo ahí cuando uno excluye las que están inactivas queda queda apenas un poquito quedan no casi no queda nada pero ya ustedes ven la enorme actividad alrededor de su bufete de abogados entonces 42 en 42 le aparece como titular no dice que son empresas inactivas que José Medrano está de cumpleaños no tenemos varios cumpleaños espérate que Tamara me puso aquí Jesús déjame enfriarme enfriarme el doctor Elin Lanfranco que está de cumpleaños y Tamara puso una foto chulísima déjeme buscarla la que puso de Elin Lanfranco que está aquí mírenla aquí miren la foto que él se puso viendo el patio con el teacher del patio y fue yo creo que fue del patio de ayer mírenlo ahí mírenlo ahí así que feliz cumpleaños a todos los patieros y patieras que cumplen años hoy a todos y a todos los Rafaeles que andan de día de su santo dice Raimond que Raimond Javier de la pared está terminando una floración en la pared pero viene otra ya la mayoría de las falegnosis que son las orquídeas de hoja ancha están subiendo su vara floral que eso significa que van a estar abriendo probablemente a finales de noviembre y voy a traerla de invitadas para acá unos días a finales de noviembre cuando cuando estén florecidas están floreciendo hay varias catleyas florecidas nuevas que están no se ven allá en la ventana hay una catleya color vino bellísima que me regaló déjenme ver para buscar el nombre porque ya yo soy una señora de edad que se me olvidan algunas cosas pero quién fue que me regaló esta mata bellísima déjame ver ahora no me acuerdo quién fue que me la regaló pero después le voy a buscar el nombre porque tengo varias plantas bellísimas y yo no sé que Trujillo era el padrino de nieve no relaje nieve más joven que yo yo tengo 61 años así que Trujillo no pudo haber sido el padrino de nieve a menos que él ahora sea más vieja que yo lo que se estilaba en la era era que los niños que nacían en hospitales públicos el día de San Rafael se constituían se constituían en ahijados de Trujillo y Trujillo le daba según en la en la en la historia de Marrero Aristi en la historia de Marrero Aristi está ese tema de los ahijados el libro es a mí se me dañó la edición mía pero en la historia de Marrero Aristi dice que a todos los niños que nacían en los hospitales públicos le daban la famosa canastilla que no era igual a lo que se usa ahora y que a los que eran eh se convertían en ahijados de Trujillo que no era verdad que Trujillo los los bautizaba sino que había un bautizo colectivo o era el alcalde o el alcalde pedano en las zonas rurales o los gobernadores en las zonas urbanas entonces a eso le daban si estaban en el campo le daban una vaca o algo así si estaban en el banco creo que 100 pesos es bastante folclórica la descripción que hace Marrero Aristi de eso de los ahijados de Trujillo pero yo no creo que a Nieves le tocara ni vaca ni 100 pesos porque Nieves yo le llevo un par de años ese libro no aparece porque acuérdense que ese libro Marrero Aristi lo escribió y el mío se dañó el mío cogió un una polilla y dañó yo tuve que botar muchísimo libro dice ahí la que a ella les regalaron una becerra bueno eran 100 pesos a los muchachos de los pueblos y la zona urbana pero a los del campo le daban una vaca una novilla entonces eso era un bien y ustedes están relajando cuando yo cumplí 15 años mi madrina me regaló un par de novillas y yo estaba muy horonda con mi dos novillas yo no sé que hizo nunca que hizo mi papá con ella pero recuerdo que mi madrina que era una persona era tía abuela mía o sea que ya era una persona de cierta edad cuando yo cumplí 15 años mi madrina debió tener 60 y pico casi 70 y yo recuerdo que cuando yo fui a visitarla para darle las gracias mi madrina me dijo mi hijada le mandé esa novilla para que usted tenga su primera postura y yo tuve que buscar quien me hiciera la traducción o sea la perspectiva que tenía mi madrina una mujer rural Andrea Rivera de Catalina es que con esa donovilla que ella me regaló cuando yo cumplí 15 años yo te venía un avance económico para cualquier cosa que yo fuera a hacer en la vida y eso supongo que viene de esa cultura que Trujillo explotó no fue que Trujillo la creó porque eso existía antes eso existía antes tanto el regalo del padrino como el CETREN que era el regalo del ahijado son parte de la cultura dominicana que se ha perdido pero yo llevé mucho CETREN yo llevé muchos regalos de día de día de año nuevo a mis padrinos a los que adoraba porque yo tuve ese privilegio de tener fantásticos padrinos muy dulces los dos y mi madrina que tenía una dulcería mejor porque además me hacía dulces especial pero eso es es el origen de que después Trujillo adoptara eso como parte de la apropiación que hizo el generalísimo Trujillo de la cultura dominicana Trujillo se apropió del merengue Trujillo fue que se apropió del merengue el merengue es lo que es hoy en términos de la vida dominicana porque Trujillo tomó la fiesta popular hizo su primera y segunda campaña electoral y lo dice también el libro de Marrero búsquenlo está en el archivo general de la nación por cierto los convoco ya yo invité invité a Héctor para que fuéramos a la feria del libro de historia en el archivo general de la nación señores lo que tengan tiempo toda la semana va a estar esta feria del libro y probablemente las ferias del libro dominicano bueno no son una cosa así fantástica pero el archivo general de la nación ha hecho un importante aporte reeditando obras sobre todo de autores extranjeros que pasaron que pasaron por la república dominicana si así era que se llamaba mi madrina andrea rivera crítica el archivo general de la nación ha hecho uno un aporte muy importante muy importante con eso de 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 la revisión de obras que están que uno no las encuentra entonces hay que ir los invito a a ver a participar a acudir a ese ese trabajo que está haciendo el archivo general de la nación que son de la cosa buena que son gratis y uno tiene que aprovechar eso pero en ese libro de Marrero Aristi hice el insert de lo que está haciendo el archivo se ven las fotos de la campaña electoral de 1930 sobre todo en la región del Cibao fotos fotos a blanco y negro todos los dictadores han entendido el valor de la comunicación dicen que Napoleón andaba con los pintores para en cada y que por eso de cada batalla de la en la que estuvo una parte hay una pintura no esta luz no me molete en la cara porque esta es una luz LED que la puse bastante lejos por eso ustedes ven una sombra aquí que es la sombra de la cámara y que si yo bajo esto un poquito ustedes se da lo sufren lo que pasa es que cuando lo que pasa es que cuando fui esto para que ustedes no no hubiera la sombra fue que bajé la plataforma al bajarla desconecté el internet eso fue lo que pasó pero ya aquí estamos si está lo de la miren las amenazas a los fiscales han estado a lo largo de todo este proceso acuérdense acuérdense terminar quiero yo no soy lamboncita como dicen pero quiero piropear a la dirección general de impuesto interno que mudó la la oficina de servicio de los próceres a una plaza comercial a la 360 y la verdad es que los servicios han mejorado mucho yo anduve por ahí que fui a sacar una certificación y el espacio permite que toda la operación sea muy muy rápida y salí de ahí en 10 minutos y vi que todo el que entraba salía en 10 minutos entonces yo creo que esas son de las decisiones que hacen que los impuestos se paguen con con más tranquilidad no ya nosotros vamos a estar haciendo el patio con esta luz hasta marzo entonces eh Gladys Gutiérrez era mi mamá Hilda yo le decía Gladys mamá y por cierto aquí ahí hay esa esquinita de ahí la última vez que mi mamá y Gladys se juntaron Gladys le decía le dijo a mi mamá verdad que usted no se pone celosa usted no se pone celosa pero yo tengo muchos hijos Gladys Gutiérrez Gutiérrez porque era Gutiérrez dos veces fue simple y llanamente una persona excepcional y fuera de serie dice Tania Almonte que anda de vacaciones pero que ella no se pierde el patio ay doctor Albert los bombillos el primer viernes de noviembre prendemos las luces del patio la luces de los bombillitos de las matas ya están puestos de hecho lo que faltan son unas cuantas cosas pero ustedes saben que Rosa anda de vacaciones de vacaciones no haciendo un curso y Rosa es la jefa de ciertas áreas así que gracias a todos denle a like no yo no me parecía a mi mamá yo no me parezco a mi mamá yo me parezco físicamente a mi papá la cara a mí es la cara de mi papá pero mi papá era un hombre muy hermoso ¿verdad que sí? señores gracias a todos a todas por estar aquí y nos vemos mañana sin maquillaje bye bye y nos vemos